Esta noche nos sentimos muy contentos porque ya agarramos la jarra todos aquí esta ocasión y vamos a enviarles tres melodías de lo más viejito de Alfa 7, lo primerito que empezamos a grabar allá por 1992, 1994 más o menos, esas canciones que vamos a presentarles esta noche son canciones de nuestro gran amigo Homero Gómez, un fundador de Alfa 7 y pues muy orgullosos nos sentimos de que esta noche nos acompañan para cantarles esas, revivir esas bonitas canciones en la voz original de Homero Gómez para ustedes esta noche Homero, buenas noches, bienvenido Amigo Nacho, muchachos de Alfa 7, es un honor para mí, es un gusto enorme y pues aquí estamos, ¡Vamos Alfa 7! ¡Suena para ustedes! Hay mujeres tan ruines y falsas que destruyen la vida del hombre que tanto las quiere Fui sin duda su amor pasajero No comprendo, pues mucho la quiero Por otro hombre dice que me deja Porque le ofrecio más placeres Ay amigo, no sufras más penas Ni que acabes la vida pensando en lo que vas a hacer Yo también sufrí muchas traiciones Y aguanté por amor decepciones Y hoy me ves a la vida sonriendo Así las amé Por ellas no hay que llorar En los brazos que están son felices Y en tu vida quedan cicatrices Con llorar ni lo pienses que vas a sanar Por ellas hay que brindar Porque siempre sean las más queridas De mi vida fue la preferida Y hoy comprendo que nunca la voy a olvidar Y este es el huracán del pacífico Alfa 7 Y las composiciones de Homero Gómez Fundador y amigo En baño resulta mi esfuerzo Tu corazón ya está ocupado Por un amor que tú no quieres Por un amor que tú no quieres No temes poder lastimarlo No pienses en ti y en tu vida Me quieres, no puedes negarlo Pero porque yo no soy libre Ese es mi más grande pecado Ese es mi más grande pecado Tú, mi amor imposible Yo, siempre te amaré Tú, me partes el alma Yo, te recordaré Por muchos bien conocido Estado de Michoacán Tierra de gallos muy finos Que muchos recordarán Para ellos es el corrido Y aquí les voy a cantar Yo llamaron Pazador Porque a Rurales mataban Nunca le faltó valor Siempre con él lo llevaba Y con su cuerno de chivo Marcial Tapes se llamaba No se lo muere en febrero Frente a frente a un judicial Por ser de tierra caliente Nunca se supo arrancar Del agua que es residente Del rumbo de Apatzingán En la tierra de la costa Fue Sacramento Padilla Peleó con la federal Peleó con la federal Peleó con la federal En el pueblo de la mina Y en ese encuentro fatal Recería perdió la vida Murieron tres cañoncinos Fue Marcial Mento y José Ló Su papá llegó tan lejos Que cruzó hasta el extranjero Hoy descansan en su tumba Por siempre en un cementerio Oh, 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 oh Gracias por ver el video